Y continuamos, continuamos en Kinder Batty y ahora nos toca ver a los maestros, vamos a ver como bailan ellos. Y continuamos, continuamos en Kinder Batty y ahora nos toca ver a los maestros, vamos a ver como bailan ellos. Y continuamos, continuamos en Kinder Batty y ahora nos toca ver a los maestros, vamos a ver como bailan ellos. Y continuamos, continuamos en Kinder Batty y ahora nos toca ver a los maestros, vamos a ver como bailan ellos. Y continuamos, continuamos en Kinder Batty y ahora nos toca ver a los maestros, vamos a ver como bailan ellos. Y continuamos, continuamos en Kinder Batty y ahora nos toca ver a los maestros, vamos a ver como bailan ellos. Y continuamos, continuamos en Kinder Batty y ahora nos toca ver a los maestros. Kinder Batty y ahora nos toca ver a los maestros. Kinder Batty y ahora nos toca ver a los maestros. Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que nos guardamos con un arte sin poder te concentrar Y además te mata mi cariño tan sincero Yo voy a confiar que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejar que me queden No hay cuidado que no me interesa, no me interesará Llegar agua a decir que un hombre cambió mi cuerpo No hay cuidado que no me interesa, no me interesa No hay cuidado que no me interesa, no me interesa No hay cuidado que no me interesa, no me interesa ¡Suscríbete al canal!